Si me cante, si algún día lo consigo, pongo al cielo por testigo, que me caso con usted. Y un duende en la tienda, por su valentía, y un duende en mis venas, que así me decía. Y dan a ver, con divisa verde y oro, ten cuidado, que el amor no te sorprenda como un toro. Y desmantado, por tu atienda y tu avenido, se te guarda de emoción, y un clamer en tu vestido, llamaría la atención. Porque así no se adivina, la locura de amor, y amor, y hasta ser tu amor en fila, y ganar a ver la salvandina, con divisa verde y oro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!